Nelson, te voy a hacer una pregunta mucho más básica, mucho más primaria, rudimentaria, muy... Ustedes, pero no tienen curiosidad de saber quiénes son los de Parcim. O sea, olvídate la cuestión de derecho, olvídate. No hay más nada de derecho acá. Ok, ok. Pero, ché, ustedes no quieren saber Tiki Cuba, pero es... o no sé quién. No sé. Luis Ferbernal no es, o quién, o sea, quién es. No sé, no sé, la verdad que está... O sea, a ver, vamos a suponer... Documentalmente está... A ver, a tener la figuración que yo me hago, y después contestarme. Bueno. De Ascol, yo soy en el hecho. De Ascol, no anda esto, boludo. Bueno, Nelson, quiero hablar con el dueño de Onyx. Entonces voy a llamar a Tel Aviv y dice, Don Onyx, acá el intendente de Asunción quiere hablar contigo. ¿No le da esa curiosidad, peor? Pacta sus hermandas, me dice, siempre me dice mi papá. Dice, lo pactado obliga. Sí, entonces yo creo que es un dato que nos es menor. Ahora, lo que vos me decís, sí, podemos tomarlo de esa manera. Yo creo que ya se hizo toda esa diligencia en su momento también. No se hizo, Nelson, por eso no sabemos. Yo creo que ya cuando se hizo el cambio seguramente de los accionistas en su momento, se habrá estudiado eso. Yo no puedo hablar acerca de eso porque primero no estaba en la municipalidad. Yo solamente puedo contestarte lo que a mí me corresponde, que es desde el momento que estoy, que es el 15 de agosto en adelante, ¿verdad? Desde ese momento hasta ahora lo que hicimos fue hacer, como se dice, las debidas diligencias para que esto pueda funcionar. Nosotros dimos todo en nuestra parte como municipalidad. Nelson, yo estoy, mira lo que te voy a decir. Yo no tengo nada, vos sabes, y yo ya te dije esto en público muchas veces, yo creo que vos sos un, yo creo que vos haces bien tu trabajo. Gracias. No, pero no porque estás acá. Sabes que te lo dije ya muchas veces. Sí, sí, señor. Pero ese no es mi punto, Nelson. O sea, yo no estoy negando acá que ustedes eventualmente están haciendo bien su trabajo. No, no, no. Lo que es una más básica. Che, Nelson, quiero hablar con el dueño de Onix. Dame con él, llamá a Tel Aviv. No puede ser que no puedan hacer esa pregunta. Y entonces vamos a... Eli, Eli, atende a Nelson. Sí. Eli, quiero hablar con el dueño de Onix. Eli, ¿me escuchás? Quiero hablar con el dueño de Onix y de Geolatina, de los dos. No hoy, pero quiero hablar porque creo que me digan, che, ustedes están acá en Asunción. Nosotros entendemos de que la empresa tiene la experiencia necesaria. Estamos trabajando con el equipo informático que viene de Argentina. El señor Martín, apellido innombrado, muy difícil de decir. Con mucha experiencia estuvo ante la Junta Municipal. ¿Y cómo le salió tan mal el asunto? Y bueno, y son cuestiones que a veces nosotros tampoco podemos entender. Esperábamos lo mejor, honestamente. Nelson, pero uno más uno, pues dos. Sí. Le salió mal. Puedo ser grosero un ratito. ¿Tu programa? No, pero así coloquialmente, grosero de caspetea. Le salió mal porque no saben un carajo de estacionamiento. Es tan simple como eso. Entonces, no es el tipo que está haciendo los estacionamientos en Argentina. Bola. Porque, mira, yo no digo que sea la misma empresa, nada. Yo me recorría ahora, en las vacaciones, seis capitales provinciales de Argentina. Las seis con estacionamiento de Talifau. Vuelvo a la listita porque no quiero que no me crean. Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Seis. Perfectamente funciona. Y otra ciudad que es Cafayate. Posada también no. ¿Entendés? Tiene todo, ni un problema no hay. Viene el ex cuidad coche con... Con el mismo sistema, la misma forma de trabajo. Entonces, ey, esperamos, ese señor que acabas de mencionar, discúlpame, o no es, o algo pasa. Porque si fuera, no le pasaría lo que le está pasando. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras derivaciones de eso porque, como te comenté hace rato, pensamos que estamos atados de mano en lo que habla el laudo, pero también sabemos que nos vamos a esperar hasta que el intendente pueda tomar una decisión final. Y el intendente, en ese sentido, es muy claro. Un minuto más nos va a esperar de lo que tenga que esperar. Fuera, Aire, te pregunté lo que te iba a preguntar ahora. ¿Esto es el lunes? Nosotros tenemos el lunes ya una primera validación. O sea, ¿ustedes el lunes eventualmente pueden anunciar la rescisión? No, 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 no. Yo no puedo venir, no soy futurologo y finalmente esa decisión la toma enteramente el intendente. Lo que sí tenemos el lunes es una primera validación de los trabajos. O sea, de los trabajos que están haciendo ustedes. Ellos. O sea, para sí. Así mismo. Pero, 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 Nelson, ¿serían jueces y partes? No, por supuesto, pero te cuento que tengo un protocolo, te traje, te puedo dejar... Sí, no, 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 se vaya a preocupar. Y es bastante extenso, muy puntilloso, donde quizás ya no vamos a tomarle tanto la palabra como seguramente le tomamos en su momento diciendo, ellos tienen la experiencia, ellos saben como la aplicación no va a tener inconveniente. Esto, aquello, las pruebas que hicimos evidentemente fueron insuficientes. Ahora vamos a hacer pruebas mucho más claras, mucho más pesadas también para el propio sistema. Y ahí vamos a tener que validar, ¿verdad? Por eso yo te digo, lunes no, lunes lo que yo sé es que vamos a trabajar con ellos y nos van a mostrar qué avance hicieron. De ahí en adelante veremos cómo se va desarrollando. Bueno, vos sabés, voy a tomarme el caso de las pruebas para tratar de expresarte un poquito la insatisfacción que me genera la situación que se va a producir, ¿verdad? Ellos tuvieron... 120 días. No, espera, espera, a entender lo que te iba a decir. Ellos tuvieron 8 años para preparar el sistema. En el mes de diciembre tenían que presentarles a ustedes las pruebas y no lo hicieron. O, perdón, me voy a corregir porque a lo mejor voy a incurrir en una inexactitud. Presentaron unas pruebas que son un chiste. Presentaron pruebas, sí. Hay números y hay estadísticas. Pero que son un chiste. O sea, es como esos encuestruchos que te dicen, No, acá está ganando Nelson, va a ganar. ¿Sabes cuál fue la palabra clave? Masividad. Ese fue el problema. Masividad. Cuando salió a la masividad, la aplicación no estaba a la altura. Y entonces quiere decir que no tienen experiencia. Y bueno, pero eso es una... Te digo con todo respeto, ¿verdad? Una apreciación que también puede ser evaluada. Nelson, espera. Vos sabés que te voy a decir algo. Sí. Yo no quiero que me digas las cosas con respeto. Quiero que me digas las cosas como son. No te vayan a preocupar si estamos hablando tranquilamente. Cero usted. O sea, yo te he puteado, vos me puteado. No hay ningún problema. Nelson, lo que acabas de contar, vuelve a mi punto. Yo no tengo otro punto para que veas que no estoy dando vuelta acá. Son los puntos. Chicos, la ley te exige tener experiencia. No la tenés. Sos un charlatán. Le vendiste un buzón a la municipal... O sea, a nosotros. Un buzonazo. Y ahora estás ganando tiempo para ver si puedes arreglar el buzón. No puedes arreglar. Lastimosamente, y podemos estar de acuerdo, yo como decía, ese buzón que vos decís, se nos vendió y fue aceptado el 18 de mayo de 2016. Y nosotros desde el 18 de mayo de 2016 venimos con el peso de... Y digo nosotros porque me pongo en el papel de municipalista. Claro, la municipalidad es una sola. Exactamente, es la institución. La institución viene con el peso desde el 18 de mayo de 2016 de tener que obligadamente implementar un sistema que podría haber tenido todas las fallas. No era la gente que decía, no tenía la experiencia que decía. Es decir, todo, todo, todo el combo que vos estás comentando y que nosotros también estamos comentando, venimos arrastrando desde ese momento. Y esa es una cruda realidad para nosotros.